Podría compartir que realmente es bueno estar siempre conectado. Creo que aquí es como una plataforma donde encuentras diferentes cosas que te pueden hacer crecer. La primera es que encuentras esto que es el networking. Puedes tú ofrecer tus servicios, buscar servicios que necesites o productos, bienes y servicios que se pueden comercializar. Esa es una plataforma para que de exposición una más es gratis. Puedes encontrar este lugar donde puedes hacer comunidad y además puedes seguir educándote porque yo siento que es muchísimo más importante y es más peligroso lo que no sabes a lo que sí sabes.